Visión Urbana Arte Es una presentación de Franelas T-Shirt Shop Amarillo Nº 5 Malao Soluciones Gráficas Educarte es Arte Y Río 106.9 FM En el teatro empecé desde el chamo A asistir a un teatro Que quedaba cerca De mi lugar de crianza En Huarico En Valle de la Pascua Estaba en un teatro escolar Y bueno había un profesor que se llamaba Aquiles Lugo Ese profesor fue que Me dio el bote de confianza Para que lo ayudara En todo lo que él requería Y era eso Por las necesidades de saber, de aprender De conocer algo Que para mí era Era como que Nunca acababa De comprenderlo Y así fue En mis inicios Bastante chéveres Porque siempre iba Motivado para allá En la escena local comenzamos con un grupo de teatro que se denominó Istrión Y bueno allí Encontramos personas Importantísimas para que En ese entonces El teatro Istrión De la Universidad de Oriente Nos diera ese apoyo Por ejemplo La profesora Sori Mollega Profesor Efraín Luego Fuimos avanzando Y fuimos conociendo Otras personas Como Marci Betancur Como la profesora Lisa Bernández Como el profesor Orlando Rodríguez Profesor Henry Guerra Y así Muchas personas que tienen que ver con el quehacer teatral de nuestro estado De nuestra ciudad Y personas que De una u otra manera Fueron aportando Aportando un granito de arena Para esta Para esa formación Para ese Para ese trabajo Dándole un sello más personal Con esta nueva Con esta nueva asociación civil Que es Teatro Tempestal Terminado el trabajo Con Istrión Comienza Este Teatro Tempestal Con un grupo De jóvenes Que había Pertenecido a Istrión Y entonces Dándole vuelta A un sello más personal Más Que nos dijera Más de nosotros Comenzamos Con una obra De César Rengifo Haciendo una versión De ella Que se denominaba Lo que dejó la tempestad Y allí Bueno Empezamos a trabajar A pintar Lo que nosotros Queríamos hacer Como teatro Y ese fue Nuestro punto de partida Tenemos ahorita Un proyecto Que se denomina La cuestión Es sembrar el arte Este proyecto Lo hemos considerado En tres fases Una primera fase Que es la fase De talleres Que nunca van a terminar Pero un poco también Para ir sembrando Como ya lo he dicho Y una segunda fase Que con las presentaciones De nuestras obras Hacer como una especie En la antesala Como una galería Y en esta galería Tenemos plantas Que la idea es Que el que va a haber Una obra Se pueda llevar Una plantita Como un recuerdo Como que También hacemos Teatro Pero también Hacemos esto También Como tal Y ese es Nuestro proyecto Pero nuestro proyecto Va más allá Va también Con la huella Que estamos dejando En cada una De nuestras obras De teatro Y bueno Y así Estamos haciendo Conciencia Desde nuestras obras De teatro Desde nuestro proyecto Desde nuestra manera De pensar Y nuestra manera De ver las cosas Lo más difícil del mundo Es creer Pero cuando lo logra Ocurre un milagro Y a mí El teatro para mí Ha sido ese milagro Me ha salvado En miles Y miles de ocasiones Y yo creo que Todo lo que tenemos Es que creer Luchar Persistir Y que Los sueños Siempre son posibles Y siempre Ando construyendo Barquitos Barquitos de papel Y entiéndase La metáfora Que siempre Andamos creando Y haciendo Posibles De la forma De la forma De la forma Y Peas De la forma Arranazón